¡Qué alegría! Dos acertantes también en España del sorteo de Euromillones. Ya lo ven, tienen que intentar jugar algunos de los juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Así que vamos a repasar lo que viene por delante en este fin de semana. Mañana, sorteo de la Lotería Nacional. Es el sorteo especial de enero. Y pone en juego un premio a un solo décimo de 5 millones de euros. Por la noche tenemos un nuevo sorteo de la Primitiva. ¡Qué atención! Empieza a acumular uno de esos botes espectaculares. Y verán por qué se lo digo. Un único acertante de primera categoría especial podría llevarse un premio de 55 millones y medio de euros. Y por cierto, que en el sorteo de la Primitiva de ayer no hubo acertantes de categoría especial, pero sí dos acertantes de primera categoría que se llevaron un premio de más de 946.000 euros cada uno. Esos boletos fueron sellados en Sestao, en Vizcaya y en Urbanización La Fresneda, en Asturias. Así que muchas felicidades también a esos afortunados. Y como siempre, ya saben que tras el sorteo de la Primitiva se celebra el sorteo del Joker, que por un euro más nos da la oportunidad de llevarnos un premio de hasta un millón de euros. Pasamos al domingo. Hay una nueva oportunidad de jugar a la Quiniela, que a la espera del superbote de 6 millones de euros del 2 de febrero, este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y también se pone en juego la parte proporcional de la recaudación en el Quinigol, después de que en la jornada de ayer, que finalizaba, apareciese un único acertante de primera categoría en la localidad navarra de Berriozar, que se llevó un premio de más de 52.000 euros. El fin de semana puede terminar a lo grande si tenemos un poco de suerte con el gordo de la Primitiva, que en esta ocasión sortea un bote de 11.500.000 euros. Ya lo saben, señoras y señores, que la página web de Loterías y Apuestas del Estado pueden seguir en directo todos esos juegos y sorteos, pero ya saben también que aquí en Televisión Española cada día les damos cumplida información sobre esos resultados. ¡Ay, nos vamos! ¡Qué alegría! Con tanto dinero, que volvemos la semana que viene aquí en La Suerte en Tus Manos. Que tengan una maravillosa semana y que la suerte les acompañe. ¡Adiós! Y la segunda oportunidad de hoy nos la sirve el sorteo de Euromillones, que esta noche pone en juego un bote de 32 millones de euros. Ya saben que ese sorteo se celebra en París, así que conectamos con la capital francesa para ver cómo se desarrolla. Como siempre, mucha suerte a todos. Estén atentos también a la acción que se va a desarrollar en los próximos días en las redes sociales con este hashtag, la jugada más grande de la historia. Una iniciativa con la que podremos compartir en Facebook o en Twitter ese recuerdo futbolístico que consideramos el más importante. Y no dejamos de hablar de premios, porque si la quiniela dio un premio millonario el domingo, también fue millonario el premio que repartió el sorteo del Bonoloto el pasado martes. En esta ocasión se trató de una apuesta validada a través del canal oficial de Internet de Loterías y Apuestas del Estado, que le ha proporcionado a su acertante un premio de más de 3 millones de euros. Se sabe, además, que el afortunado o afortunada jugaba dos apuestas de tipo semanal por un importe de 4 euros y que los números fueron escogidos automáticamente. Así que ya ven que Bonoloto reparte premios muy importantes casi a diario. Sin ir más lejos, hoy se sortea un bote de 600.000 euros. Así que vamos a ver ya las imágenes de ese sorteo que nos acaban de llegar desde el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Pues muchas felicidades a ambos y sobre todo mucha suerte y muchos éxitos en este año que acaba de comenzar. Y por supuesto, también tenemos que felicitar a los ganadores que se llevaron un premio importante en la última jornada de la Quiniela. El resultado de esas cinco carreras conformó una Quíntuple Plus que encontró dos ganadores de primera categoría que se llevaron un premio de 3.600 euros cada uno. Esos dos boletos fueron sellados en Pontevedra y en Almagro, en Ciudad Real. Aún así, para la próxima jornada hay bote en la Quíntuple Plus. Un único acertante de categoría especial podría llevarse un premio de 30.000 euros. También hay bote, atención, en la LotoTurf y muy atractivo, ¿eh? Un único acertante de los seis números del sorteo más del caballo ganador de la cuarta carrera del domingo podría llevarse un premio de 1.240.000 euros. Y no dejamos el mundo del turf porque con el inicio del año se han puesto a cero los contadores de las estadísticas, es decir, las clasificaciones en las que se miden las victorias conseguidas a lo largo del año por jockeys, preparadores y propietarios. En 2013, esas estadísticas han tenido dos ganadores claros. Nos estamos refiriendo al jockey checo Baklat Janacek y al preparador donostiarra Guillermo Arizcorreta, que en 2013 han demostrado que forman un tándem perfecto. Joan Moreno estuvo hablando con ellos durante uno de sus entrenamientos diarios. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa en el que la suerte es la gran protagonista. Suerte que puede caer sobre nosotros en esta noche en forma de premio millonario gracias a cualquiera de los juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Hoy es noche de viernes, así que tenemos una doble oportunidad. Por un lado, tenemos el sorteo de Bonoloto, que hoy pone en juego un bote de 600.000 euros, pero también tenemos sorteo de Euromillones, en el que un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 32 millones de euros. Tengan a mano sus boletos si han apostado a alguno de estos juegos, porque en breve veremos a quién favorece la suerte. Pero antes, como es habitual, vamos a dedicar unos minutos a las carreras de caballos. Comenzamos repasando en imágenes lo que ocurrió en la última jornada de Turf, que se disputó el pasado domingo en el hipódromo sevillano de dos hermanas. ¡Qué alegría! Dos acertantes también en España del sorteo de Euromillones. Ya lo ven, tienen que intentar jugar algunos de los juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Así que vamos a repasar lo que viene por delante en este fin de semana. Mañana, sorteo de la Lotería Nacional. Es el sorteo especial de enero. Y pone en juego un premio a un solo décimo de 5 millones de euros. Por la noche tenemos un nuevo sorteo de la Primitiva, que, atención, empieza a acumular uno de esos botes espectaculares. Y verán por qué se lo digo. Un único acertante de primera categoría especial podría llevarse un premio de 55 millones y medio de euros. Y, por cierto, que en el sorteo de la Primitiva de ayer no hubo acertantes de categoría especial, pero sí dos acertantes de primera categoría, que se llevaron un premio de más de 946.000 euros cada uno. Esos boletos fueron sellados en Sestao, en Vizcaya y en Urbanización La Fresneda, en Asturias. Así que muchas felicidades también a esos afortunados. Y, como siempre, ya saben que tras el sorteo de la Primitiva se celebra el sorteo del Joker, que por un euro más nos da la oportunidad de llevarnos un premio de hasta un millón de euros. Pasamos al domingo. Hay una nueva oportunidad de jugar a la Quiniela, que a la espera del superbote de 6 millones de euros del 2 de febrero, este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y también se pone en juego la parte proporcional de la recaudación en el Quinigol, después de que en la jornada de ayer, que finalizaba, apareciese un único acertante de primera categoría en la localidad navarra de Berriozar, que se llevó un premio de más de 52.000 euros. El fin de semana puede terminar a lo grande si tenemos un poco de suerte con el gordo de la Primitiva, que en esta ocasión sortea un bote de 11.500.000 euros. Ya lo saben, señoras y señores, que la página web de Loterías y Apuestas del Estado pueden seguir en directo todos esos juegos y sorteos, pero ya saben también que aquí en Televisión Española, cada día les damos cumplida información sobre esos resultados. ¡Ay, nos vamos! ¡Qué alegría! Con tanto dinero que volvemos la semana que viene aquí en La Suerte en Tus Manos. Que tengan una maravillosa semana y que la suerte les acompañe. ¡Adiós! Y la segunda oportunidad de hoy nos la sirve el sorteo de Euromillones, que esta noche pone en juego un bote de 32 millones de euros. Ya saben que ese sorteo se celebra en París, así que conectamos con la capital francesa para ver cómo se desarrolla. Como siempre, mucha suerte a todos. También fue millonario el premio que repartió el sorteo del Bonoloto el pasado martes. En esta ocasión se trató de una apuesta validada a través del canal oficial de Internet de Loterías y Apuestas del Estado, que le ha proporcionado a su acertante un premio de más de 3 millones de euros. Se sabe, además, que el afortunado o afortunada jugaba dos apuestas de tipo semanal por un importe de 4 euros y que los números fueron escogidos automáticamente. Así que ya ven que Bonoloto reparte premios muy importantes casi a diario. Sin ir más lejos, hoy se sortea un bote de 600.000 euros. Así que vamos a ver ya las imágenes de ese sorteo que nos acaban de llegar desde el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Estén atentos también a la acción que se va a desarrollar en los próximos días en las redes sociales con este hashtag, la jugada más grande de la historia. Una iniciativa con la que podremos compartir en Facebook o en Twitter ese recuerdo futbolístico que consideramos el más importante. Y no dejamos de hablar de... Pues muchas felicidades a ambos y sobre todo mucha suerte y muchos éxitos en este año que acaba de comenzar. Y por supuesto, también tenemos que felicitar a los ganadores que se llevaron un premio importante en la última jornada de la Quiniela. Se trata... El resultado de esas cinco carreras conformó una quíntuple plus que encontró dos ganadores de primera categoría que se llevaron un premio de 3.600 euros cada uno. Esos dos boletos fueron sellados en Pontevedra y en Almagro, en Ciudad Real. Aún así, para la próxima jornada hay bote en la quíntuple plus. Un único acertante de categoría especial podría llevarse un premio de 30.000 euros. También hay bote, atención, en la lototurf y muy atractivo, ¿eh? Un único acertante de los seis números del sorteo más el caballo ganador de la cuarta carrera del domingo podría llevarse un premio de 1.240.000 euros. Y no dejamos el mundo del turf porque con el inicio del año se han puesto a cero los contadores de las estadísticas, es decir, las clasificaciones en las que se miden las victorias conseguidas a lo largo del año por jockeys, preparadores y propietarios. En 2013, esas estadísticas han tenido dos ganadores claros. Nos estamos refiriendo al jockey checo Baklat Janacek y al preparador donostiarra Guillermo Arizcorreta, que en 2013 han demostrado que forman un tándem perfecto. Joan Moreno estuvo hablando con ellos durante uno de sus entrenamientos diarios. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este programa en el que la suerte es la gran protagonista. Suerte que puede caer sobre nosotros en esta noche en forma de premio millonario gracias a cualquiera de los juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado. Hoy es noche de viernes, así que tenemos una doble oportunidad. Por un lado, tenemos el sorteo de Bonoloto, que hoy pone en juego un bote de 600.000 euros, pero también tenemos sorteo de Euromillones, en el que un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 32 millones de euros. Tengan a mano sus boletos si han apostado a alguno de estos juegos, porque en breve veremos a quién favorece la suerte. Pero antes, como es habitual, vamos a dedicar unos minutos a las carreras de caballos. Comenzamos repasando en imágenes lo que ocurrió en la última jornada de Turf, que se disputó el pasado domingo en el hipódromo sevillano de dos hermanas. ¿Han tenido suerte con los sorteos de Bonoloto y Euromillones? Bueno, espero que sí, pero si no ha sido así, sepan que durante el fin de semana, loterías y apuestas del Estado les ofrece otras oportunidades para despedir 2013 de la mejor forma posible. Así que cuando pasan 26 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, si les parece, les vamos a contar que mañana sábado no hay sorteo de la Lotería Nacional, pero sí de la primitiva, con un bote que no deja de crecer. En el sorteo de mañana, un único acertante de primera categoría con categoría especial, podría llevarse un premio de 42 millones de euros. Por cierto, contarles que en el sorteo de ayer jueves no hubo acertantes de categoría especial, pero sí uno de primera categoría, que se llevó un premio de más de 1.678.000 euros. Ese boleto fue sellado en la localidad de Hornachos, en Badajoz. Así que muchas felicidades a ese afortunado. Y ya saben también que con la primitiva tienen la posibilidad de jugar al Joker por tan solo un euro más y llevarse un premio de hasta un millón de euros. Pasamos al domingo. Tenemos la oportunidad de apostar a los caballos con una nueva jornada de turf en el hipódromo de Dos Hermanas, en Sevilla. En la Quintuple Plus, un único acertante de los cinco caballos ganadores más el segundo clasificado de la quinta carrera puede llevarse un premio de 35.000 euros. Y en la Loto Turf, el premio para un único acertante de la combinación ganadora más el caballo ganador de la cuarta carrera podría llevarse un premio de 1.210.000 euros. Este fin de semana no hay quiniela porque ya saben que hay el parón liguero, pero sí hay un nuevo sorteo del gordo de la primitiva con un bote que alcanza una cifra redonda, 10 millones de euros. En Televisión Española vamos a estar todos los días atentos a los resultados de los diferentes juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado, pero ya saben que los pueden seguir a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Señores y señores, nos vamos. Volvemos el viernes que viene aquí, en la suerte en tus manos, que tengan una estupenda salida del año y que empiecen el 2014 con la mejor suerte. Nos vemos el viernes que viene. Hasta entonces, que la suerte les acompañe. Adiós. Y ya saben que los viernes la oportunidad es doble porque también tenemos sorteo de euromillones. Y la de hoy es una gran oportunidad para hacer realidad todos nuestros sueños porque el bote que se pone en juego alcanza los 85 millones de euros. Así que no perdemos ni un minuto más, conectamos con París, donde se celebra ese sorteo para toda Europa y sobre todo, mucha suerte a todos. Pues seguro que ese niño ya lo ven tan gordo, darán muchas alegrías. Pero ahora lo que toca es atender a los sorteos de esta noche, comenzando por el sorteo de Bonoloto, que hoy pone en juego un bote de 1.800.000 euros. El sorteo se ha celebrado a la mañana. Las declaraciones de la presidenta de Lotería se produjeron durante la presentación del anuncio del sorteo del niño. Un anuncio que se puede ver durante estos días en las diferentes televisiones y que apuesta decididamente por el humor, con dos simpáticos abuelos como protagonistas. Nuestro compañero Joan Moreno se coló en el rodaje de ese anuncio y esto fue lo que vio. De cifras hablamos, tenemos que referirnos al récord de ventas y operaciones alcanzado por Loterías y Apuestas del Estado el pasado lunes, 23 de diciembre. Ese día, efectivamente, muchos sueños los que seguro se cumplieron el domingo y mucha felicidad la que se compartió delante de todas esas administraciones. Felicidad que compartimos también en Televisión Española porque, aunque no nos tocó ninguno de los premios, sí tuvimos el premio gordo de su fidelidad. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos un viernes más en La Suerte en Tus Manos. Tenemos 15 minutos por delante para hablarles de los diferentes juegos y sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado. Juegos como los que esta noche nos dan la oportunidad de ganar premios millonarios. En el sorteo de Bonoloto, el premio para un único acertante de la combinación ganadora podría alcanzar 1.800.000 euros. Y en el sorteo de Euromillones, un acertante de los cinco números más los dos números estrella podría llevarse un premio de 85 millones de euros. Aunque si hay un juego seguido por todos, ese es el de la Lotería Nacional y más cuando se trata del sorteo extraordinario de Navidad. El pasado domingo se celebró ese sorteo que volvió a repartir dinero y alegría por toda España. Antes de acabar, vamos a repasar los botes y premios que ofrecen los diferentes juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado durante el fin de semana. Mañana sábado tenemos sorteo de la Lotería Nacional con un premio especial a un solo décimo de 3 millones de euros. Mañana sábado también por la noche podemos probar suerte con la Primitiva, con un bote que sigue creciendo porque atención, en el sorteo de mañana un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio, es que es una cifra que marea, 59 millones de euros. En el sorteo de ayer no hubo acertantes de categoría especial, por eso sigue creciendo el bote, pero sí dos de primera categoría en Vigo y en Lugo que se llevaron más de un millón de euros cada uno. Así que muchas felicidades a los afortunados. Y recuerden que con la Primitiva pueden jugar al Joker con la oportunidad de llevarse un premio de hasta un millón de euros. Pasamos a la apuesta deportiva. Además de la apuesta hípica de la que ya les hemos hablado antes, tenemos la Quiniela que a la espera del superbote de 6 millones de euros del próximo 2 de febrero, este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Y también podemos probar a acertar el número de goles con el Quirigol que pone en juego un bote de 20.000 euros. Y si todas esas oportunidades nos parecen pocas, el domingo también tenemos sorteo del gordo de la Primitiva que en esta ocasión sortea un bote de 12 millones de euros. En Televisión Española todos los días les daremos cumplida información de los diferentes juegos y sorteos, pero ya saben que pueden seguirlos en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Señoras y señores, hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Volvemos la semana que viene aquí en La Suerte en Tus Manos. Que tengan una estupenda semana y como siempre, de verdad, que la suerte les acompaña. Adiós. Cuando pasan 9 minutos de las 10 de la noche una hora menos en Canarias llega el momento de soñar a lo grande. ¿Por qué? Porque en el sorteo de Euromillones ya saben cuál es el bote. 51 millones de euros. ¿Se imaginan lo que harían con una cantidad como esa? Es muchísimo dinero, ¿eh? Vamos a comprobar de momento cuál es esa combinación ganadora a ver si tenemos suerte y lo hacemos conectando con París donde se celebra ese sorteo para toda Europa. Como siempre, mucha suerte a todos. Ya lo saben, a partir de pasado mañana domingo y durante toda la próxima semana se podrán rellenar los boletos para optar a ese bote de 6 millones de euros en la que sin duda podría ser la jugada de nuestra vida. 2 de febrero, 6 millones de euros. Pero antes de eso hay otras oportunidades muy interesantes para llevarnos un buen pellizco. Sin ir más lejos, la que hoy mismo nos ofrece el sorteo de Bonoloto con un bote de 1.300.000 euros esperando a un único acertante de primera categoría. Ese sorteo, como saben, los 5 caballos ganadores y el segundo clasificado de la quinta carrera dieron como resultado una quíntuple plus que encontró un único boleto acertante de primera categoría y que por lo tanto se llevó el bote acumulado para la categoría especial. Un boleto que fue sellado en la administración 411 de Madrid y que se lleva un premio de más de 29.000 euros. Así que felicidades al ganador. Eso sí, de cara a la próxima jornada la quíntuple plus parte con un plus bote de 10.000 euros. Y ahora hablamos de la lototurf. El premio para un único acertante de los seis números del sorteo más el caballo ganador de la cuarta carrera podría superar la cifra del millón 250.000 euros. Estos son los botes que se ponen en juego en la jornada del próximo domingo de nuevo con el gran hipódromo de Andalucía como escenario. Si viven en Sevilla o pasan cerca de la capital andaluza les aconsejamos que se acerquen al hipódromo de dos hermanas porque el espectáculo de verdad que merece la pena. Y si no, ya saben que pueden seguir las carreras en directo en la página web de Loterías y Apuestas del Estado y en el programa especial que dedica al Turf el canal temático Teledeporte. Cambiamos de tema para hablar de atención, ese superbote que va a poner en juego la quiniela en la jornada del 2 de febrero. Anoten esa fecha, 2 de febrero. ¿Y por qué? Porque son nada más y nada menos que 6 millones de euros los que podría llevarse un único acertante de 14 con el pleno al 15. Podría ser uno de los 5 premios más importantes en los casi 70 años de historia de este juego. Y es que esa es la característica principal de la tan popular quiniela que con una pequeñita inversión nos permite conseguir premios muy importantes y de paso juntar la pasión por los goles con la pasión por los millones. De todo ello nos habla Joan Moreno en el siguiente reportaje. Muy buenas noches señoras y señores y gracias por seguirnos un viernes más aquí en La Suerte en Tus Manos. Dice el eslogan de la primitiva que no tenemos sueños. Nosotros les invitamos a que se queden con nosotros durante los próximos minutos para comprobar si sus sueños se hacen realidad con alguno de los sorteos de esta noche porque, atención, ambos vienen cargados con botes importantes. En el sorteo de Bonoloto un único acertante de los 6 números que componen la combinación ganadora podría llevarse un premio de 1.300.000 euros. Pero bastante mayor es el bote acumulado en el sorteo de 1 millones. Nada más y nada menos que 51 millones de euros que están esperando a que aparezca un único acertante de primera categoría. Comprobaremos el resultado de esos sorteos en unos minutos pero antes vamos a repasar la actualidad relacionada con otros juegos gestionados por loterías y apuestas del Estado comenzando con la apuesta y pica externa y con las carreras que la sustentan. Así que muchas felicidades a ese afortunado. También podemos jugar a acertar el número de goles con el Kinigol, que nos ofrece un premio estimado de 65.000 euros para un único acertante de primera categoría. Y terminamos el fin de semana domingo por la noche con el gordo de la primitiva. Atención, porque un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio estimado de 13.700.000 euros. Toda la información sobre los botes y juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del Estado, ya lo saben que lo tienen en la página web. También pueden seguir esos juegos y sorteos en directo. Pero también todos los días aquí en Televisión Española les damos cumplida información. Nos vamos, volvemos el viernes que viene aquí en La Suerte en Tus Manos. Ha sido un placer que pasen una estupenda semana y como siempre, que la suerte les acompañe. Adiós. Y una vez conocidos los números que han repartido la suerte en la noche de hoy, vamos a acabar repasando los botes y premios que se ponen en juego durante el fin de semana. La primera oportunidad se nos presenta de la mano de la Lotería Nacional, que pone en juego un premio especial a un solo décimo de 3 millones de euros. Pero la gran ocasión del fin de semana nos la sirve la primitiva mañana, sábado, por la tarde, tarde-noche, con un bote que nuevamente bate todos los récords. Un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio de 71 millones de euros. Un premio récord, desde luego. Después del sorteo de la primitiva, se extraerán los siete números que forman la combinación ganadora del Joker, con la posibilidad de llevarnos un premio de hasta un millón de euros. Fútbol. Fin de semana. Los aficionados tienen la posibilidad de vivir más intensamente su pasión, gracias a la quiniela, que este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Una quiniela que en la última jornada también entregó un premio importante. Bueno, pues ya conocemos la combinación afortunada en el sorteo de Euromillones, pero no nos olvidamos del otro sorteo de la noche, el de Bonoloto. Hoy no tenemos bote porque, como les hemos dicho al inicio del programa, en el sorteo del pasado miércoles, un único acertante de primera categoría se llevó el bote acumulado de más de un millón cuatrocientos veinticinco mil euros. Hoy se pone en juego la parte proporcional de la recaudación, así que... Sin duda, conseguir un premio de primera categoría en Euromillones es uno de los sueños que comparten, o que compartían, compartimos, podemos decir, millones de europeos. Y ya que hablamos de grandes premios, tomen nota de esta fecha, apunten bien, viernes 7 de marzo de 2014. Apúntenla en sus agendas, porque ese día se pone en juego uno de los botes especiales de Euromillones con, atención, 100 millones de euros de bote. Un bote redondo que, desde luego, no podemos dejar escapar. 100 millones de euros 7 de marzo de 2014. Les hablaremos con más detalle de ese bote cuando se acerque la fecha, pero ahora tenemos que centrar nuestra atención en el sorteo de esta noche, que pone en juego un bote de 25 millones de euros, que tampoco es poca cosa. Así que volvemos a París, esta vez para ver cómo se desarrolla el sorteo de hoy. ¡Mucha suerte a todos! Y todo esto sucede a partir del sorteo que cada martes y cada viernes se celebra en la sede de París, de France de Jeux, el organismo francés de loterías. El corresponsal de Televisión Española en París, David Picazo, se ha colado en uno de esos sorteos para ver cómo es por dentro la ceremonia de la suerte. Esperemos que el buen tiempo acompañe el próximo domingo, en la que será la jornada de clausura de la temporada de invierno en el hipódromo sevillano de Dos Hermanas. Jornada que tendrá como carrera más importante el Gran Premio Andalucía sobre 1.600 metros, con siete candidatos al triunfo. Además, esta última jornada sevillana cuenta con el atractivo de los botes acumulados en las dos modalidades de apuesta y pica externa. En la Quintuple Plus, un único acertante de primera categoría con categoría especial, podría llevarse un premio estimado de 14.000 euros. Y en la Loto Turf, un único acertante de la combinación ganadora del sorteo el domingo más el caballo ganador de la cuarta carrera, podría llevarse un premio de 1.275.000 euros. Pero dejamos ahora el mundo del Turf para hablar de otro de los juegos que gestiona loterías y apuestas del Estado. Hablamos de Euromillones. Y es que estos días estamos de aniversario porque fue precisamente un viernes 13 de febrero de 2004 cuando se celebró en... Desde aquí, nuestra más sincera, 1.200.000 euros cada uno. Desde aquí, nuestra más sincera, enhorabuena a todos esos nuevos millonarios. Y a ver si sigue la racha esta noche con los dos sorteos que tenemos. Euromillones. Hoy sortea un bote estimado de 25 millones de euros. Bonoloto pone en juego la parte proporcional de la recaudación que ya saben que también siempre es un buen premio. Esto será en unos minutos. Pero antes, vamos a respirar un poco de tantas cifras mareantes y vamos a ver en imágenes lo que dio de sí la última jornada de Turf disputada en el hipódromo sevillano de dos hermanas. Por un lado, el Joker repartía un premio de un millón de euros a un único acertante de primera categoría que selló su boleto en Oviedo. Y por otro, en el sorteo de la primitiva aparecieron dos acertantes de primera categoría. Al día siguiente, era el sorteo especial de la Lotería Nacional dedicado a la Cruz Roja, el que repartía 15 millones de euros en la localidad valenciana de Alacuas. Allí fueron consignadas las 10 series del primer premio, incluyendo el premio especial a un solo décimo de 5 millones de euros. Pero seguimos hablando de más premios millonarios, pero en este caso, Bonoloto, que el miércoles repartía el bote acumulado de 1.425.000. Buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a nuestro recorrido semanal por los diferentes juegos y sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado. Juegos y sorteos que en los últimos siete días han hecho muchos nuevos millonarios. La racha comenzó con el sorteo de Euromillones del pasado viernes. Madre mía, la de ilusiones que estarán puestas esta noche en esa combinación ganadora que acabamos de ver, pero como todavía no sabemos cuántas de esas ilusiones se han hecho realidad, vamos a centrarnos en repasar los botes y premios que se ponen en juego durante el fin de semana. Así que comenzamos con el de la Lotería Nacional, que en el sorteo de mañana pone en juego un premio especial acumulado a un solo décimo de 3 millones de euros. Es el más importante, pero no el único, porque en total se reparten 42 millones de euros en premios. Por la noche, como todos los sábados, tenemos sorteo de la Primitiva. En el sorteo de ayer no hubo acertantes de categoría especial ni de primera categoría, así que mañana, atención, pone en juego un bote de 19 millones 200 mil euros. Recordad que asociado a la Primitiva también podéis probar suerte con el Joker, que cada jueves y cada sábado nos da la posibilidad de ganar un premio de hasta un millón de euros. Tras el paréntesis de selecciones internacionales, vamos a hablar de la Quiniela. El boleto de la Quiniela de este fin de semana vuelve a tener partidos de primera y segunda división y pone en juego la parte proporcional de la recaudación. Eso sí, ya podemos anunciaros que para la jornada del próximo 26 de octubre, coincidiendo con el clásico entre el Madrid y el Barcelona, la Quiniela pondrá en juego un superbote de 3 millones de euros. Volvemos ahora a las oportunidades que tenemos este fin de semana, porque también podemos apostar con el Quinigol, que acumula un bote de 110.000 euros. Y finalizamos el repaso con el gordo de la Primitiva, que en el sorteo del domingo pone en juego un bote de 8.300.000 euros. En la página web de Loterías y Apuestas del Estado podéis ver todos estos sorteos en directo, pero ya sabéis que aquí en Televisión Española también todos los días os damos información sobre esos resultados. Bueno, pues nada, que nos vamos, que volvemos el viernes que viene aquí en La Suerte en Tus Manos, que ha sido un placer, que paséis una estupenda semana y sobre todo, recuerda, si sueñas, Loterías. Adiós. Y ahora sí, cuando pasan 9 minutos de las 10 de la noche, una hora menos en Canarias, llega el momento de saber si ese bote de 162 millones de euros que pone en juego el sorteo de Euromillones encuentra dueño. No solo en España, porque en media Europa millones de personas también están pendientes de este sorteo. Así que no vamos a retrasarlo más y vamos a conectar con París. Como siempre, mucha suerte a todos. Pues llega el momento de ver cómo toda esa fiabilidad se aplica a los sorteos de esta noche, comenzando con el de Bonoloto, que hoy nos ofrece un bote de 2.300.000 euros. Un premio más que importante para un juego en el que cada apuesta cuesta tan solo 50 céntimos. El sorteo se ha celebrado como siempre a las 9 y media de la noche, una hora menos en Canarias. Un gran caballo, Abdel, que por cierto, permanece inscrito para el Memorial Duque de Toledo, que se celebrará el domingo 26 de octubre. Si finalmente disputa esa carrera y gana, sin duda sería algo histórico para el turf español. Pero antes de esa jornada grande del memorial, tenemos una cita pasado mañana domingo, con 5 carreras válidas para las dos modalidades de apuesta épica externa. En la apuesta quíntuple plus, un único acertante de los 5 caballos ganadores y el segundo clasificado de la quinta carrera, podría llevarse un premio de 40.000 euros. Y en la otra modalidad de apuesta, Lotto Turf, el premio para un único acertante de los 6 números del sorteo más el caballo ganador de la cuarta carrera, podría ganar un premio de 1.280.000 euros. Todo eso, como decimos en la jornada del domingo, que atención, vuelve al horario matinal. A las 12 de la mañana comenzará la primera carrera y a eso de las 2 y 20, la quinta. Y si no estáis en Madrid, recordad que podéis seguirlas en directo a través de la página web loteriasyapuestas.es. Y en esa misma página web, podéis seguir también en directo los distintos sorteos que se celebran cada uno de los días de la semana. Sorteos en los que se sigue un estricto protocolo de seguridad que avala la fiabilidad, la transparencia y el máximo rigor durante todo el proceso. Nos hemos colado en uno de esos sorteos para comprobar de qué manera esa fiabilidad queda plenamente garantizada. Buenas noches, aquí estamos, a las puertas de un fin de semana que podría ser muy feliz para alguno de vosotros. Si tenéis en el bolsillo un resguardo para los sorteos de esta noche, porque ambos vienen con bote. Vamos de menos a más. Hoy tenemos sorteo de Monoloto con un bote que empieza a ser ya muy importante para este juego. Un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 2.300.000 euros. Aunque ya sabemos que muchos de vosotros estaréis pendientes del otro sorteo, el de Euromillones, que pone en juego un bote espectacular de 162 millones de euros. Si se lo llevase un único ganador podría ser uno de los premios más grandes entregados en la historia de Euromillones y desde luego el mayor en España. Son los sorteos que van a acaparar nuestra atención enseguida, dentro de unos minutos. Pero antes, tenemos tiempo para hacer un alto en el mundo del Tour que el pasado domingo vivió una de las grandes jornadas de la temporada de otoño. Pues todavía no sabemos si esos 32 millones de euros han encontrado destinatario, pero lo que sí sabemos es que el fin de semana nos ofrece otras oportunidades para seguir soñando. La primera de ellas nos la trae la Lotería Nacional. Ya os hemos comentado antes que el de mañana es el sorteo especial de noviembre que reparte 84 millones de euros en premios con un premio acumulado a un solo décimo de 5 millones de euros. Por la noche, como siempre, tenemos sorteo de la Primitiva. En el sorteo de ayer jueves no hubo acertantes de categoría especial, pero sí aparecieron dos acertantes de primera categoría que cobrarán más de 737.000 euros cada uno. Esos boletos fueron sellados en Málaga y en la localidad cordobesa de Puente Genil. Así que enhorabuena a ambos. Por otra parte, al no haber acertantes de categoría especial de cara al sorteo de mañana a sábado, el bote aumenta hasta alcanzar la espectacular cifra de 27.600.000 euros. Y una vez finalizado el sorteo de la Primitiva, como siempre, se celebra el sorteo del Joker con la posibilidad de ganar un premio de hasta un millón de euros. El fin de semana también podemos probar suerte, ya lo sabéis, con la quiniela. En la última jornada que finalizó el miércoles apareció un único acertante de 14 con el pleno al 15 en Valencia, que en total se llevó un premio de más de 175.000 euros. Para la jornada que comienza mañana sábado, la quiniela vuelve a poner en juego la parte proporcional de la recaudación. Y como siempre, también se celebra una nueva jornada del Quinigol con un bote estimado de 215.000 euros. Y ya para terminar la última oportunidad del fin de semana nos la ofrece el Gordo de la Primitiva, que pasado mañana domingo pone en juego con un bote de 9.800.000 euros. Sobre todos esos juegos y sorteos tenéis información en la página web de Loterías y Apuestas del Estado, pero nosotros aquí todos los días en Televisión Española os damos información de las combinaciones ganadoras. Y como siempre también os esperamos el próximo viernes aquí, en La Suerte de Tus Manos. Ha sido un placer que paséis una estupenda semana y sobre todo recordad, si sueñas, loterías. Adiós. Y si el Bonoloto nos da una oportunidad de soñar casi a diario, cada martes y cada viernes Euromillones nos permite soñar a lo grande. Por ejemplo, en el sorteo de hoy se pone en juego un bote de 32 millones de euros que desde luego da para cumplir muchísimos sueños. Así que cuando pasan 8 minutos de las 10 de la noche una hora menos en Canarias, coged vuestros boletos porque nos vamos a París donde se celebra este sorteo para toda Europa. Muchísima suerte. En una peluquería, en un bar, en un mercado, ya veis que los sueños se pueden hacer realidad en cualquier sitio. Ese caso que veíamos fue el gordo del sorteo del niño del año pasado. Pero cada semana hay una nueva oportunidad. Sin ir más lejos, mañana mismo la Lotería Nacional celebra su sorteo especial de noviembre con un premio acumulado a un solo décimo de 5 millones de euros. Una buena oportunidad para soñar, así que no la dejéis pasar. Como también lo es el sorteo de Bonoloto de esta noche que pone en juego un bote de 1.200.000 euros. Vamos a ver las imágenes que nos han hecho. Enviamos nuestras felicitaciones. Y de cara a la jornada de pasado mañana domingo, un único acertante de categoría especial en la apuesta Quintuple Plus podría llevarse un premio estimado de 9.000 euros. Bastante mayor es el bote que pone en juego Loto Turf. Un acertante de los seis números del sorteo más el caballo ganador de la cuarta carrera del domingo puede ganar un premio de 1.300.000 euros. Y ahora dejamos ya de hablar del mundo del Turf para centrarnos en la nueva campaña publicitaria que ha puesto en marcha esta misma semana la Lotería Nacional. Con el eslogan Tus sueños tan cerca que los puedes tocar el anuncio estaba protagonizado por gente corriente que como cualquiera de nosotros comparte la ilusión de que les toque un premio con el que ver cumplidos todos sus sueños. Y esos sueños como vamos a comprobar enseguida se hacen realidad más a menudo de lo que creemos. Esos 5 caballos ganadores más el segundo clasificado de la quinta carrera dieron como resultado una combinación de quínduple plus que encontró un acertante de categoría especial. El afortunado o afortunada se... Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Dice el nuevo anuncio de Lotería Nacional que tus sueños a veces están tan cerca que los puedes tocar. Y es cierto que tener en la mano un décimo de la lotería o un resguardo de cualquiera de los otros juegos gestionados por loterías y apuestas del Estado como estos nos invitan a soñar con esos premios millonarios que pueden cambiar nuestra vida. Sin ir más lejos hoy tenemos dos buenas razones para soñar. Por un lado tenemos el sorteo de Euromillones con un bote acumulado de 32 millones de euros pero también tenemos el sorteo de Bonoloto en el que un único acertante de los seis números que compone la combinación ganadora puede obtener un premio estimado de 1.200.000 euros. De momento y antes de atender a esos sorteos vamos a dedicar unos minutos a las carreras de caballos. Comenzamos recordando lo más destacado de la jornada del pasado domingo. Pasan siete minutos de las diez de la noche una hora menos en Canarias y vamos a repasar otras oportunidades que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana. Comenzando por ese sorteo extraordinario de invierno de la Lotería Nacional del que les hablábamos al principio del programa que tiene un premio especial a un solo décimo de 15 millones de euros. Mañana también por la noche ya lo saben tenemos una cita con la primitiva con un bote que no para de crecer y que ya alcanza la cifra de 51 millones de euros. Y como siempre finalizado el sorteo de la primitiva se extraerán los siete números del Joker con la posibilidad de llevarse un premio de hasta un millón de euros. Pasamos al domingo hay fútbol y quiniela que este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación y también podemos apostar con el quinigol que ofrece un bote de 40.000 euros. Y como siempre terminamos el fin de semana el domingo por la noche con el sorteo del gordo de la primitiva que tiene un bote de 11 millones de euros para un único acertante de primera categoría. En Televisión Española todos los días estamos atentos a esos juegos y sorteos pero ya saben que los pueden seguir en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado. Señoras y señores esto es todo por hoy volvemos la semana que viene el viernes aquí en La Suerte en Tus Manos que pasen una estupenda semana y como siempre que la suerte les acompañe. Adiós. Y conocida la combinación de Bonoloto le toca el turno ahora al sorteo de Euromillones que tras repartir ese premio de más de 65 millones de euros en Noia y uno similar en Francia hoy pone en juego el bote mínimo garantizado de 15 millones de euros así que conectamos con París para ver cómo se desarrolla ese sorteo. Mucha suerte a todos. Tras la disputa de esas carreras aparecieron tres boletos acertantes de primera categoría que se llevaron un premio de más de 13.100 euros cada uno. Esos boletos fueron sellados en Madrid en Pamplona y en Almagro en Ciudad Real. Sin embargo al no haber acertantes de categoría especial el bote para esta categoría se incrementa para la próxima jornada. El domingo un acertante de esa categoría especial en la Quíntuple Plus podría llevarse un premio de 25.000 euros y en la Lotto Tour el premio que podría llevarse un único acertante de los seis resultados más el caballo ganador de la cuarta carrera es de 1.230.000 euros. Eso será como les decíamos el domingo pero ahora mismo la oportunidad nos la sirven los dos sorteos de los viernes comenzando con el de Bonoloto que hoy pone en juego un bote de 2.100.000 euros. El sorteo se ha celebrado hace unos minutos en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y cambiamos de tema para ocuparnos aunque sea brevemente de la información relacionada con el Turf información que incluye lo sucedido en la jornada disputada el pasado domingo en la pista del Hipódromo Sevillano de Dos Hermanas con el premio Selae como carrera más importante. Lo que sucedió lo vemos en este resumen. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todos los afortunados especialmente a la persona que tenga ese décimo premiado con 40 millones de euros. Y si usted no ha tenido suerte en el sorteo el niño quizás se la tenga en el sorteo extraordinario de invierno que se celebra mañana sábado. Muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos un viernes más a la suerte en tus manos. Ya ven de qué forma tan sencilla le puede cambiar la vida a uno de la noche a la mañana en un abrir y cerrar de ojos. Además se da la circunstancia de que ese boleto de Euro Millones se había rellenado con cinco apuestas de tipo semanal. Es decir que también participa en el sorteo de esta misma noche y podría volver a conseguir otro premio. Por ejemplo el Euro Bote Mínimo Garantizado de 15 millones de euros. ¿Se lo imaginan? Pero no es el único sorteo con bote millonario de hoy. Atención porque en el de Bonoloto un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 2 millones 100 mil euros. La suerte es así de caprichosa y los mismos días en que Galicia era protagonista por el temporal también lo era por la lluvia de millones con la que se vio favorecida. Una racha que comenzó tras el sorteo extraordinario del niño cuando se supo que el primer premio había sido vendido íntegramente en Monforte de Lemos incluido el premio especial de 40 millones de euros a un solo décimo. Así se vivió en Monforte y en otros lugares favorecidos por la suerte. Espero que se hayan visto favorecidos por alguno de los sorteos de esta noche y si no no pierdan ojo a las oportunidades que se presentan durante el fin de semana. Oportunidades como la que nos ofrece la Lotería Nacional a través de su sorteo extraordinario de primavera. El de mañana es un sorteo viajero que se celebrará en la ciudad de Toledo con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte del greco y de la exposición El griego de Toledo que se inauguró hace unos días en la capital castellano manchega. Un sorteo extraordinario que pone en juego un segundo premio de 250.000 euros a la serie un primer premio de 1.300.000 euros a la serie y un premio especial acumulado a un solo décimo de 15 millones de euros. Otro premio millonario es el que nos ofrece la Primitiva que sigue viendo cómo aumenta el bote en el sorteo de mañana sábado un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio atención de 19.100.000 euros. Un juego además el de la Primitiva que ayer mismo hizo un nuevo millonario un acertante de primera categoría que selló su boleto en Baeza en Jaén y que se llevó un premio de más de 1.764.000 euros. El sábado además tenemos la oportunidad de jugar al Joker que por un euro pone en juego previos de hasta un millón de euros pero más cosas porque hasta mañana sábado a las 3 de la tarde tenemos tiempo para rellenar nuestro boleto de la quiniela que durante este fin de semana pone en juego la parte proporcional de la recaudación y también podemos aventurarnos a acertar el número de goles en 6 partidos con el quinigol con un bote estimado de 55.000 euros. Y acabamos este repaso con el sorteo del gordo de la Primitiva ya lo saben el domingo el bote 6 millones de euros que pueden ir a parar al bolsillo de un único acertante de primera categoría. Como ven son muchas las oportunidades que tienen de llevarse grandes premios gracias a loterías y apuestas del Estado pueden seguir los sorteos en directo en su página web y también obtendrán mucha información pero además ya saben que aquí en Televisión Española todos los días les damos cumplida información sobre esos sorteos también pueden saber más cosas a través de nuestra página web señoras y señores nos vamos volvemos como siempre el viernes que viene aquí en la suerte en tus manos que tengan una estupenda semana y que la suerte les acompañe adiós cuando pasan 9 minutos de las 10 de la noche una hora menos en Canarias de Madrid nos vamos hasta París y del sorteo de Bonoloto pasamos al de Euromillones que hoy pone en juego ese bote mínimo de 15 millones de euros así que espero que tengan sus boletos a mano porque conectamos ya con París mucha suerte a todos en esa fecha del sábado 12 de abril porque detrás de cada décimo hay personas que se curan y como decía la presidenta de la fundación todos estamos afectados de mayor o menor medida por esta enfermedad pero ahora toca concentrarse en el primero de los sorteos de esta noche es el sorteo de Bonoloto que hoy pone en juego la parte proporcional de la recaudación el sorteo se ha celebrado hace escasos minutos tras el escrutinio correspondiente aparecieron dos acertantes de primera categoría en la quíntuple plus que se llevaron un premio de más de 9.400 euros cada uno ambos boletos fueron validados a través del canal oficial de internet de loterías y apuestas del estado en la jornada del próximo domingo un único acertante de los 5 caballos ganadores y el segundo clasificado de la quinta carrera podría llevarse un premio estimado de 20.000 euros no hubo en cambio acertantes de la máxima categoría en la lototurf que ve como crece el bote un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 1.350.000 euros esos son los botes de la próxima jornada que atención estrena horario vespertino las carreras se empezarán a las 4 y media de la tarde aunque las puertas del hipódromo se abrirán a la 1 para poder aprovechar toda su oferta de restauración que de verdad vale la pena y ahora cambiamos de tema para hablar de un sorteo con el que todos salimos ganando nos referimos al sorteo a favor de la asociación española contra el cáncer que se celebrará en Jaén el próximo sábado 12 de abril es un sorteo que ya se ha convertido en una tradición de la lotería nacional porque se viene celebrando desde 1989 y sirve no solo para recaudar fondos para tratamientos de investigación sino también para ayudar a concienciar a la gente de una enfermedad que nos puede afectar a cualquiera nuestra compañera Angélica Arroyo nos da más detalles de este sorteo buenas noches señoras y señores y bienvenidos a la suerte en tus manos en este caso ha sido Almería pero podría haber sido Córdoba Zaragoza Lugo o a lo mejor incluso su ciudad los ochos ¿por qué? porque este sorteo ya saben cómo es compartimos todos la ilusión de que nos toque y la compartimos también con ocho países europeos sin ir más lejos en el último sorteo el del pasado martes apareció un único acertante de primera categoría esta vez en Irlanda que se llevó un premio de 15 millones de euros de manera que en el sorteo de Euro Millones de hoy viernes se vuelve a poner en juego el Eurobote mínimo garantizado con esa misma cantidad 15 millones de euros veremos ese sorteo en unos minutos y también veremos el sorteo de Bonoloto que esta noche pone en juego la parte proporcional de la recaudación pero para ir abriendo boca les invitamos a que repasen en imágenes lo que dio de sí la última jornada de carreras de caballos una jornada en la que el atractivo especial estaba en ver en acción al que hoy por hoy es sin duda el mejor caballo de nuestro turf Nuzo Canarias bueno estamos llegando al final del programa pero no queremos irnos sin repasar las oportunidades que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana la primera de ellas nos la ofrece el sorteo de la lotería nacional que mañana sábado reparte 42 millones de euros en premios con un premio especial acumulado a un solo décimo de 3 millones de euros los sábados pero ya por la noche tenemos otros dos sorteos uno es el de la primitiva que mañana pone en juego un bote de 11 millones de euros y el otro es el del joker con la posibilidad de llevarnos un premio de hasta un millón de euros precisamente esa cantidad un millón de euros es la que se llevó un acertante de primera categoría en el sorteo del joker de ayer jueves este premio fue a parar a la localidad madrileña de Torres de la Alameda así que como siempre muchas felicidades al ganador bueno todo eso es el sábado porque el domingo viene cargadito porque además de la puesta y pica de la que os hemos hablado al principio del programa tenemos la primera jornada de la quiniela con todas las novedades de las que os hemos informado en anteriores programas y ojo ya sabéis con 5 partidos de la Premier League inglesa que sustituyen a los partidos de segunda división que aparecían en los boletos esto es muy importante y recordad también que podréis validar vuestras apuestas hasta el momento mismo en que se inicie el primero de los partidos que en esta ocasión será a las 6 y media de la tarde del sábado y recordad también que podéis descargar la nueva aplicación la quiniela en vivo con la que es posible jugar desde el móvil o la tableta con el inicio de la liga también comienza la nueva temporada del quinigol que para esta primera jornada ya viene con un bote importante estamos hablando de 390.000 euros y para cerrar el fin de semana no podemos olvidarnos obviamente del gordo de la primitiva que en el sorteo del domingo pone en juego un bote de 6 millones de euros en televisión española todos los días os informamos de las diferentes combinaciones ganadoras pero recordad que tenéis la página web de loterías y apuestas del estado está ahí podéis entrar navegar y ver los sorteos en directo y por supuesto lo más importante la semana que viene el viernes os esperamos aquí en la suerte en tus manos que paséis una estupenda semana que disfrutéis muchísimo y recordad si sueñas loterías adiós pasan 4 minutos de las 10 de la noche una hora menos en Canarias ojalá en estos momentos alguno de vosotros esté dando botes de alegría porque se ha llevado ese bote de 4.300.000 euros pero si no ya sabéis que ahora tenéis una nueva oportunidad gracias al sorteo de Euromillones que después del premio de 54 millones de euros que se llevó el pasado martes un austriaco hoy pone en juego el eurobote garantizado con 15 millones de euros así que no perdemos más tiempo y conectamos con París para ver cómo se desarrolla ese sorteo como siempre mucha suerte a todos muchísima suerte a todos los participantes en la vuelta una vuelta que como veis un año más se presenta muy interesante pero ahora lo que nos interesa es saber qué ocurre en el sorteo de Bonoloto porque esta noche recordad pone en juego un importante bote de 4.300.000 euros la próxima cita con la apuesta hípica tendrá lugar el domingo de nuevo con el hipódromo de San Sebastián como escenario y con los siguientes botes tomad nota en la apuesta quíntuple plus el premio para un único acertante de los 5 caballos ganadores más el segundo clasificado de la quinta carrera podría rondar los 10.000 euros mientras que en Loto Turf el premio para un único acertante de los 6 números del sorteo más el caballo ganador de la cuarta carrera podría ser de 1.190.000 euros y si apasionante resultan las carreras de caballos no lo será menos la Vuelta Ciclista a España que se inicia mañana sábado en Jerez de la Frontera serán tres semanas de ciclismo en estado puro con un recorrido en el que cobran protagonismo las etapas de montaña y un año más Loterías y Apuestas del Estado patrocinará el gran premio de la montaña como muestra de su decidido apoyo por el deporte una cita que sin duda no hay que perderse y de la que os damos más detalles en el siguiente reportaje Bienvenidos un viernes más a este programa en el que cada semana intentamos ser un amuleto para que la suerte esté de vuestro lado en alguno de los juegos y sorteos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado sin ir más lejos hoy tenemos dos oportunidades de llamar a la suerte una con el sorteo de Bonoloto que pone en juego un importante bote de 4.300.000 euros teniendo en cuenta que la apuesta solo cuesta 50 céntimos la verdad es que vale la pena intentarlo ¿nos parece? y el otro sorteo de la noche ya sabéis es el de Euromillones en el sorteo del pasado martes un único acertante en Austria se llevó un premio de más de 54 millones de euros eso quiere decir que hoy se pone en juego el Eurobote mínimo garantizado que es de 15 millones de euros por supuesto como siempre en unos minutos veremos cómo se desarrollan esos dos sorteos pero también vamos a hablar de otros juegos como la apuesta épica la temporada de verano sigue alternando los hipódromos de Madrid y San Sebastián en este último se celebró la jornada del pasado lunes que vemos ahora resumida en imágenes pues como siempre llega ahora el momento de repasar los premios que nos ofrecen durante el fin de semana los diferentes juegos y sorteos gestionados por loterías y apuestas del estado como siempre comenzamos con el sorteo de la lotería nacional el sorteo de mañana sábado reparte 42 millones de euros en premios con un premio especial acumulado a un solo décimo de 3 millones de euros por la noche se celebra un nuevo sorteo de la primitiva en el que un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio de 28 millones 500 mil euros y ya saben que con el boleto de la primitiva y por tan solo un euro más pueden jugar al joker con la posibilidad de llevarse un premio de hasta un millón de euros este fin de semana también podemos jugar a la quiniela que une los premios millonarios con la emoción del fútbol en esta ya recta final de la liga de primera y segunda división emoción que también comparte el juego del quinigol que este fin de semana pone en juego un bote de 140 mil euros y ya para acabar el fin de semana nos centramos en el domingo porque atención el gordo de la primitiva sortea un bote de 8 millones de euros en la página web de loterías y apuestas del estado pueden ver esos juegos y sorteos en directo y además tienen toda la información pero además aquí también en televisión española todos los días les informamos de los resultados y de las combinaciones ganadoras señores señores nos vamos volvemos el viernes que viene aquí en la suerte en tus manos a los que estén de puente que lo disfruten y a todos que la suerte les acompañe adiós bueno y cuando pasan 22 12 minutos de las 10 de la noche una hora menos en canarias ya tenemos la combinación ganadora del sorteo de bonoloto y nos vamos rápidamente al sorteo de euro millones que nos ofrece la posibilidad de llevarnos un premio ay tengo que coger aire de 88 millones de euros así que no perdemos ni un minuto más nos vamos hasta parís para ver ese sorteo mucha suerte a todos esa llegó a opereta que se tuvo que conformar con un quinto puesto en este premio primer paso y terminamos ya nuestro recorrido por el tour para centrarnos en los sorteos que esta noche nos pueden dar la alegría de nuestra vida comenzamos por el sorteo de bonoloto que hoy pone en junta suerte para anuzo que recordemos debutaba justo hace un año en el hipódromo de la zarzuela en el premio primer paso de hecho acabamos de ver hace un momento las imágenes de la edición de este año que se disputó ayer mismo días antes estuvimos con una de las potrancas participantes en esa carrera opereta y con su preparador Eduardo Buzón que nos contó cómo se entrena a un podrillo de dos años en los días previos a su debut todas esas carreras eran válidas para la quíntuple plus que no encontró ganadores de primera categoría por lo tanto crece el bote para la próxima jornada el domingo un único acertante de primera categoría con categoría especial podría llevarse un premio estimado de 24.000 euros también crece el bote de la lototurf un único acertante de los seis números del sorteo más el caballo ganador de la cuarta carrera podría llevarse un premio de 1.020.000 euros esos botes se pondrán en juego en la jornada del domingo aunque antes sin duda todos los aficionados estarán pendientes de lo que haga Nuzo Canarias eso ocurría en la jornada del pasado domingo pero también ayer jueves había carreras en el hipódromo de la zarzuela coincidiendo con la festividad del 1 de mayo buenas noches señoras y señores aquí nos tienen un viernes más dispuestos a repasar con todos ustedes los juegos gestionados por loterías y apuestas del estado prestando atención especial por supuesto a los sorteos de los viernes porque hoy tenemos sorteo de bonoloto gracias al cual un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 500.000 euros y también tenemos sorteo de euro millones que podría hacer que uno de ustedes se llevase hoy mismo un premio de 88 millones de euros seguro que muchos de ustedes están pendientes de conocer las combinaciones ganadoras en estos sorteos pero también sabemos que muchos de los espectadores que siguen la suerte en tus manos son aficionados al turf un deporte que esta semana viene cargado de noticias por supuesto una de ellas es la exhibición que ofreció Celtic Rock en el memorial duque de Alburquerque disputado el pasado domingo en el hipódromo de la zarzuela de Madrid ojalá suceda como el viernes pasado y ese premio de 25 millones de euros se quede de nuevo en nuestro país y si no es así no se preocupen porque vamos a repasar las diferentes opciones que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana para llevarnos grandes premios mañana sábado por ejemplo tenemos sorteo de la lotería nacional es un sorteo viajero que se celebra en la plaza de los jardines del atlántico de las palmas de gran canaria a partir de las 12 hora insular los niños y niñas de San Ildefonso extraerán los números que servirán para repartir 42 millones de euros en premios con un premio especial a un solo décimo de 3 millones de euros también mañana sábado pero ya por la noche tenemos un nuevo sorteo de la primitiva que sortea un bote de 14 millones 100 mil euros en el sorteo de ayer jueves no hubo acertantes de categoría especial pero sí uno de primera categoría que se llevó un premio de más de 1 millón 642 mil euros ese boleto fue sellado en la localidad barcelonesa de Sanfaliu de Allubragat muchas felicidades a ese afortunado seguimos porque mañana sábado se celebra también el sorteo del Joker con el que podemos ganar un premio de hasta un millón de euros y ahora sí pasamos al domingo en el que la gran oportunidad viene de la mano del gordo de la primitiva con un bote que acumula la cifra ya importante de 11 millones 300 mil euros todos esos juegos y sorteos los pueden seguir en directo a través de la página web de Loterías y Apuestas del Estado pero ya saben que también todos los días aquí en Televisión Española les informamos de las diferentes combinaciones ganadoras señoras y señores ha sido un placer como todos los viernes volvemos la semana que viene aquí en la suerte en tus manos que disfruten de la semana que ahora tenemos por delante y que la suerte les acompañe adiós y si el sorteo de monoloto nos ofrecía un bote importante mucho mayor es el que pone en juego el sorteo de Euro Millones un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 25 millones de euros así que cuando pasan 13 minutos de las 10 de la noche una hora menos en Canarias conectamos con país donde se celebra ese sorteo para toda Europa mucha suerte a todos pues ya lo han visto al margen del resultado del partido no lo pasaron nada mal todavía están a tiempo de inscribirse en la web elkinigoldelmundial.com para vivir una experiencia como esta el día de la final del mundial claro que también podrían probar a verla en directo en el propio estadio de Maracaná si consiguen ganar alguno de los botes que se ponen en juego esta noche por ejemplo en el sorteo de monoloto hoy sortea un bote de 3.100.000 euros así que vamos a ver las imágenes y el domingo por la tarde nueva jornada de carreras de caballos en el hipódromo de la Zarzuela con el memorial Claudio Carudel como carrera más importante y ahora cambiamos de tema para hablar de la promoción elkinigold del mundial que ya tiene ganadores la verdad es que la trayectoria de la selección española en este mundial de Brasil no ha sido nada brillante pero si tenemos la oportunidad de ver uno de esos partidos rodeados de amigos en la habitación de un emblemático hotel y viajando en limusina hasta el peor resultado pues la verdad se hace más llevadero y si no que se lo pregunten al ganador del primero de los sorteos con él y con sus amigos estuvo Angélica Arroyo conocido el caballo ganador de la cuarta carrera se ha celebrado el sorteo de Lotto Turf que hoy ponía en juego un bote de 1.085.000 euros y esta ha sido la combinación ganadora Buenas noches señoras y señores y bienvenidos a la suerte en tus manos no se sabe quién es el ganador o ganadora de esos 137 millones de euros pero lo que sí sabemos es que se ha llevado el mejor premio que nos puede tocar la libertad para hacer lo que uno quiera el resto de su vida y es que eso es lo que ofrece Euromillones cada martes y cada viernes con sus botes millonarios sin ir más lejos esta noche pone en juego un premio de 25 millones de euros y tampoco está nada mal el bote que pone en juego el sorteo de Bonoloto de esta noche un único acertante de primera categoría podría llevarse un premio de 3.100.000 euros en unos minutos veremos cómo se desarrollan esos dos sorteos y también conoceremos las combinaciones ganadoras del Autoturf y Quintuple Plus después de las carreras de caballos celebradas hoy en San Sebastián antes como siempre el resumen en imágenes de lo que sucedió en la jornada del pasado domingo en Madrid bueno todavía tenemos unos minutos para repasar los botes y premios que se ponen a nuestro alcance durante el fin de semana así que comenzamos con la Lotería Nacional que en el sorteo de mañana sábado reparte 42 millones de euros en premios con un premio especial acumulado a un solo décimo de 3 millones de euros por la noche tenemos sorteo de la primitiva que acumula un bote de 24 millones de euros y ya que hablamos de la primitiva decir que en el sorteo de ayer no apareció ningún acertante de categoría especial pero sí uno de primera categoría en San Sebastián que ganó más de 1.900.000 euros así que enhorabuena a ese afortunado seguimos con más oportunidades por ejemplo después de la primitiva sorteo del Joker con la posibilidad de ganar un premio de hasta un millón de euros y por tan solo un euro más por otra parte hasta las 4 de la tarde de mañana sábado podéis validar vuestros boletos de la quiniela que pone en juego la parte proporcional de la recaudación y los aficionados al fútbol ya sabéis que también podéis apostar en el quinigol que acumula un bote de 185.000 euros y ya para completar de forma redonda el fin de semana nada mejor que el gordo de la primitiva que el domingo pone en juego con un bote de 9.300.000 euros en televisión española todos los días nos mantendremos informados sobre las diferentes combinaciones ganadoras pero ya sabéis que también a través de la página web de loterías y apuestas del estado podéis seguir en directo los juegos y sorteos y ya sabéis también que la semana que viene aquí en la suerte en tus manos os esperamos que paséis una estupenda semana y recuerda si sueñas loterías adiós bueno y cuando pasan 13 minutos de las 10 de la noche una hora menos en Canarias llega el momento de poner toda nuestra atención en el sorteo de Euro Millones la verdad es que todavía estamos impresionados por ese premio de 190 millones de euros que se llevó un portugués el pasado viernes y por los 15 millones de euros que se marcharon a Francia en el sorteo del martes vamos a ver si hoy tenemos suerte y el premio se queda en España porque ya sabéis que de nuevo se pone en juego el bote mínimo garantizado de 15 millones de euros que lo decimos con mucha alegría pero es que es muchísimo dinero así que nos vamos a París para ver la combinación de hoy como siempre os deseamos mucha suerte a todos felicitación por ese premio millonario hoy como siempre el sorteo de Bonoloto que también tiene un bote acumulado importante un único acertante de primera categoría podría ganar un premio estimado de 600.000 euros el sorteo se ha celebrado como siempre a lo mejor a alguno de vosotros viendo estas imágenes de la subasta le ha entrado el capricho de tener un pura sangre bueno pues como dice el anuncio de la primitiva no tenemos sueños baratos así que a lo mejor tenemos que probar suerte en alguno de los juegos gestionados por loterías y apuestas del estado como le ocurrió al único acertante de primera categoría sin duda un relanzamiento del sector de la cría de pura sangre en España una actividad de vital importancia para el tour que genera además muchos puestos de trabajo y que se ha visto recompensada por las victorias de varios ejemplares nacionales en carreras en el extranjero una gran jornada en lo deportivo pero que no encontró acertantes de primera categoría en ninguna de las modalidades de apuesta y pica externa esto que quiere decir pues que crecen los botes de cara a la próxima jornada en la apuesta quíntuple plus un único acertante de los cinco caballos ganadores y el segundo clasificado de la quinta carrera podría ganar un premio de 60.000 euros y el lototurf un único boleto con los seis números del sorteo más el caballo ganador de la cuarta carrera del domingo puede ganar un premio de 1.295.000 euros pero os decía antes que el fin de semana fue muy intenso en el hipódromo de la zarzuela porque además de esa jornada con carreras de primer nivel hola buenas noches ¿qué tal estáis? espero que bien aunque imagino que no tanto como ese ganador de esos 190 millones de euros gracias al sorteo de Euromillones en este caso fue Portugal el país agraciado concretamente la localidad de Castelo Branco en el centro del país un premio que iguala el récord que mantenía un matrimonio británico desde el año 2012 pero atención porque no ha sido el único premio importante que ha repartido Euromillones últimamente porque en el sorteo del martes también se llevaron el bote con 15 millones de euros esta vez en Francia ¿eso qué quiere decir? pues que en el sorteo de Euromillones de hoy se pone en juego de nuevo el bote mínimo garantizado que es de 15 millones de euros bueno Portugal Francia ojalá el bote de hoy se venga para España pero ya sabéis que los viernes también hay otro sorteo importante el de Bonoloto que también ha dejado algún millonario durante la semana de momento hoy nos ofrece un bote de 600.000 euros los sorteos de los viernes son una parada obligatoria en el programa pero también lo es la actualidad relacionada con el Turf que tuvo un fin de semana muy intenso vamos a comenzar por recordar lo que pasó en la jornada que se disputó el pasado domingo en Madrid tenemos el tiempo justo para repasar los sorteos que se celebran durante el fin de semana mañana sábado tenemos sorteo de la Lotería Nacional que reparte 42 millones de euros en premios con un premio especial acumulado a un solo décimo de 3 millones de euros por la noche tenemos sorteo de la Primitiva que pone en juego un bote de 12.300.000 euros en el sorteo de ayer jueves no hubo acertantes de categoría especial pero sí uno de primera categoría que se lleva un premio de más de 1.800.000 euros este boleto fue sellado en la Orotava en Santa Cruz de Tenerife muchas felicidades como siempre a ese afortunado después del sorteo de la Primitiva ya saben que se extraerán los números que forman la combinación ganadora del Joker con el que podemos ganar un premio de hasta un millón de euros y el domingo además de la apuesta hípica de la que ya les hemos hablado tenemos un nuevo sorteo del gordo de la Primitiva que pone en juego un bote de 10.800.000 euros de todos esos botes tienen más información en la página web de Loterías y Apuestas del Estado donde también pueden seguir los sorteos en directo y ya saben también que aquí en Televisión Española todos los días les damos la información de las combinaciones ganadoras y por supuesto nosotros aquí en La Suerte en Tus Manos volvemos el viernes que viene con muchas más cosas ha sido un placer que pasen una feliz semana y que la suerte les acompañe adiós y ahora sí toca saber cuál es la combinación que nos puede hacer ganar un premio de 135 millones de euros en el sorteo de Euro Millones ¿tienen sus resguardos a mano? pues tomen buena nota porque cuando pasan 11 minutos de las 10 de la noche una hora menos en Canarias nos vamos a París para ver el sorteo mucha suerte a todos una fórmula basada en la proporción áurea para conseguir nuestros números de la suerte no dejen de entrar en la página losnumerosdetulibertad.com porque seguro que se van a sorprender y ahora sí vamos a hablar de la libertad que nos podría dar el premio de Bonoloto de esta noche ya lo saben es la primera oportunidad que tenemos de llevarnos un buen pellizco ¿por qué? porque Bonoloto hoy pone en juego un bote de 1.600.000 euros y es compromiso de todos encontrar esas salidas que ayuden a erradicar la violencia de género en nuestra sociedad recuerden no podemos mirar hacia otro lado y ahora tenemos que cambiar de tema porque toca paso al toca dar paso a los sorteos de esta noche pero antes queremos recordarles dos promociones especiales que Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en marcha estos días una de ellas ya la conocen es el Kinigol del Mundial hoy mismo se ha celebrado y ahora nos referimos a un tema en el que toda la sociedad debe estar involucrada les hablamos de la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer esta misma semana Loterías y Apuestas del Estado se ha unido junto a las principales corporaciones públicas a la red de empresas por una sociedad libre de violencia de género una iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad que trata de ayudar a las mujeres y a los menores víctimas de la violencia en el hogar además a las 9 y cuarto una hora menos en Canarias se celebraba el sorteo de Loto Tour que hoy ponía en juego un bote de 1.075.000 euros así que vamos a ver cuál ha sido la combinación ganadora los aficionados al turf están estos días de enhorabuena con la alternancia entre los hipódromos de Madrid y San Sebastián buenas noches señoras y señores y bienvenidos un viernes más a la suerte en tus manos hoy es día 13 un número que posiblemente para muchos pueda ser sinónimo de mala suerte pero que podría convertirse en su número talismán si por ejemplo forma parte de la combinación ganadora en alguno de los sorteos de esta noche hablamos por ejemplo del sorteo de Bonoloto en el que un único ganador de primera categoría podría llevarse un premio de 1.600.000 euros pero sobre todo si forma parte de la combinación ganadora en el sorteo de Euromillones que pone en juego un bote atención eh de 135 millones de euros si como han oído 135 millones de euros si tocase a un único acertante en España sería el mayor premio nunca dado en nuestro país así pues estaremos atentos a esas combinaciones ganadoras y también a las que han resultado agraciadas en las dos modalidades de apuesta hípica externa que hoy han vivido una nueva jornada de carreras en el hipódromo de San Sebastián antes como siempre vemos un resumen de lo sucedido en la jornada disputada el pasado domingo en Madrid de San Sebastián de San Sebastián de San Sebastián de San Sebastián